Antes que nada quería pedirles una disculpa si se escuchan unos perros chillando, es que acabamos de hacer una cesárea de una bulldog, y por eso tengo aparte la mano pintada, y segundo, es que si mi voz se escucha rara o escuchen que alguien tose, es que estamos enfermos, entonces de antemano les pido una disculpa. para el segundo vídeo de este especial del mes del suscriptor, tenemos la sugerencia de wikisebas, el cual me pide que haga un vídeo sobre el lince, un mamífero del orden de los carnívoros, así que les dejo con el vídeo. Los linces son mamíferos que pertenecen a la familia de los felinos, como lo son el león, el tigre y el gato doméstico, los cuales son carnívoros, pero no todos los felinos son iguales, existen diferencias muy significativas, aparte de la apariencia y el tamaño. Los felinos se dividen en dos grupos, los felinos que se clasifican en el género pantera, que se caracterizan por rugir, como el jaguar, el león o el tigre, y los felinos de menor tamaño, que se catalogan en el género de felinos, porque ronronean y bufan, los cuales están el gato doméstico, el puma, el leopardo y el que concierne hoy, el lince. Pertenecen al orden de los carnívoros, siendo mamíferos terrestres que se caracterizan por cazar y alimentarse exclusivamente de carne, del cual se conocen cuatro especies del género lynx, el lince ibérico, que habita en españa, caracterizado por presentar patillas que le cuelgan en sus mejillas, y del cual solo cuenta con dos poblaciones, en andalucía, que no superan los 500 ejemplares en libertad, convirtiéndolo en uno de los felinos más amenazados del mundo, clasificado en estado vulnerable. El lince rojo, que habita en el norte de américa, en los países desde méxico hasta canadá, con un pelaje que va de gris a marrón y orejas negras, este comparte más semejanzas genéticas con el gato de bengala o el gato doméstico, que con los mismos linces. El lince canadiense, que habita al norte del continente americano, exclusivamente en canadá, y algunas regiones al norte de estados unidos, su pelaje es amarillento y largo, el cual le permite camuflajearse, y como protección contra el clima frío de esta región. Y el lince boreal, que habita en una gran porción de europa, sobre todo en los países nórdicos, en rusia y algunas regiones de asia, siendo el más prolífico de las 4 especies, además de ser el de mayor tamaño, llegando hasta 1 metro 30 de largo y pesando 30 kilogramos, con un pelaje pardo rojizo. Siendo animales exclusivos del hemisferio norte del planeta. Todos los linces presentan manchas y rayas, siendo únicos los patrones en cada individuo. Al igual que las huellas dactilares de cada persona, las manchas son únicas en cada lince. Siendo animales de tamaño medio, pero su principal característica son, sus grandes orejas que presentan en la punta unos mechones de pelo negro, que se asemejan a penachos, y su cola que es extremadamente corta. A diferencia de otros felinos que sus colas pueden tocar el suelo cuando caminan, la cola de los lince apenas desciende unos cuantos centímetros. Sus arpas llegan a medir el mismo tamaño o más grandes que el pie de una persona, y están más alcolchonadas para poder caminar en la nieve. Se encuentra principalmente en bosques densos o en planices de altos pastos, pero están adaptados a clima frío de altitudes altas, y que pueden presentar cuerpos acuáticos, siendo muy buenos nadadores, en especial en la búsqueda de presas como peces. Son animales solitarios, rara vez se ven juntos linces adultos, pero teniendo territorios que defienden celosamente de otros linces. De hecho, el único felino que forma grupos es el león. En los únicos momentos que se pueden ver juntos a dos adultos, son compitiendo por el territorio o en la copula que ocurre a finales de invierno, teniendo una gestación de 70 días en promedio en las especies, y dando a luz de uno a cuatro gatitos, que son cuidados por la madre que los alimenta y los cuida por un tiempo, en el cual la madre enseña a las crías a cazar y a valerse por sí mismas, hasta que cumplen el año de edad, donde comenzarán a viajar solos en búsqueda de su alimento, territorio y una pareja. Convirtiéndose en expertos cazadores. Son depredadores que dan caza por medio de sigilo, llegando a ser emboscadas con el cuerpo agazapado, pero tienen una agilidad muy amplia, llegando a escalar árboles y peñascos en búsqueda de su alimento, además de contar con mucha fuerza, que aunque no lo parezca, pueden cargar presas mucho más grandes que ellos. Su alimento es variado, dependiendo de la región donde se localice, pero teniendo predilección por aves, como la perdiz o el urogallo, que cazan muy sigilosamente para evitar que se escapen, pero pueden acosar a pequeños ciervos de cola blanca, y pueden llegar a corretear a liebres, que pueden sacar de sus madrigueras, siendo un animal que tiene una diversidad de presas muy amplia. Tienen una forma muy distintiva de atacar a sus presas, mordiendo en la altura de los homoplatos para someter, y para después dar una mordida fatal a la altura de la nuca, ocasionando una muerte instantánea en la mayoría de los casos. Por eso este animal caza por emboscada en el momento preciso, para así evitar que huya y tenga que correr por ella, o buscar otra. Su longevidad oscila entre 13 años en promedio, pero también presentan ciertos depredadores, sobre todo tejones y aves de presa, como águilas, pero siendo muy raros estos casos donde son presas, siendo uno de los eslabones más altos en la cadena alimenticia. Son animales que están en preocupación menor de extinguirse, con excepción del lince ibérico, pero tienen una reputación mala, debido a que se meten en las granjas para conseguir alimento, cosa que tiene la culpa el hombre por desplazar a sus presas. Si bien el lince se predilecta por cazar animales en vida silvestre, por su forma de emboscada, cazar una gallina significa hacer un ataque directo, por la poca posibilidad de esconderse, por lo que se ven en la necesidad de hacerlo. Lo que ocasiona que la gente les dé caza, para evitar que se metan en estos lugares, lo cual está prohibido en muchos países. Lo que yo sugiero es que dificulten la entrada a los lince a estos lugares, y si ven uno lo espanten, o que se estimule la preservación de los animales que sirven como alimento, y su hábitat para así evitar que se estén introduciendo a las granjas. En algunos países donde esta especie era abundante se ha extinguido por completo, como es el caso de Portugal, Croacia y Eslovenia, por lo que se toman medidas para su conservación, como por ejemplo en el caso del lince ibérico, se está teniendo un manejo genético con los ejemplares que son criados en el zoológico, para que estos sean introducidos a la naturaleza. Otros países como Canadá permiten la caza de estos, pero está muy regulada, en donde se hacen estudios para determinar cuántos lince se pueden cazar al año, y dando permisos para este número. Normalmente los cazadores se predilectan por las presas de mayor tamaño, que normalmente son los que se reproducen, e impiden que los más pequeños se reproduzcan, así que al cazar a los más grandes, existiría una mayor diversidad genética, y así se evitaría un cuello de botella, lo que es la principal causa de extinción de la mayoría de las especies, además se mantiene una población estable de depredadores, para así evitar que consuman más de lo que su territorio puede mantener. Conjuntamente es un animal nacional de Rumanía y Macedonia, donde en este último, la moneda de 5 denar, tiene un lince boreal en la parte posterior, uno de los depredadores más extendidos del planeta, que ayuda a mantener un equilibrio natural. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca al lince, les dejo mis redes sociales en la descripción para que estemos en contacto y me hagan sugerencias de futuros videos, y resolver alguna duda que tengan, si eres nuevo te invito a que te suscribas, para que estés al tanto de próximos videos, además les dejo el enlace a mi canal CityGamer, donde podrán ver reseñas de videojuegos, muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, hasta luego. ¡Gracias!